¿Qué es el consulado de México y Estados Unidos? Y paso casi obligado de la mayoría de ecuatorianos que vienen atrás de este llamado sueño americano. Pero esta frontera es muy controlada, cada vez más controlada, cada vez más difícil el paso. La ruta es una ruta muy riesgosa y al llegar a Estados Unidos la mayoría de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos son detenidos por migración y después de un tiempo de detenidos y de sufrimiento también en los centros de detención son deportados a nuestro país. Es decir, que el porcentaje de éxito en esta pesadilla que atraviesan es mínima y en algunos casos esto se convierte en una tragedia personal y familiar. Nosotros como consulado de Ecuador en Houston hemos tenido en el último tiempo dos casos muy lamentables. El de un compatriota que quedó parapléjico luego de un accidente de tránsito que lo dejó inmovilizado desde el cuello hacia abajo y el de un joven ecuatoriano con apenas 18 años que venía a abrazarse con sus padres y lamentablemente en este mes hemos hecho la repatriación de sus restos con todo el dolor que esto ha significado para la familia y para el Ecuador entero porque es una vida joven, una vida que estaba en plena posibilidad de desarrollarse, que se frustró. Mi nombre es Olga Vásquez, estamos en la comunidad de Celel. Mi parroquia es principal y el cantón es Chor de Leyes, sobre de mi familia que... De mi sobrinito de Darwin Cabrera que estaba migrando y no sé qué pasó, no llegó para allá y... Era un joven que estaba por su vida en delante, un joven de 18 años, que era criado conmigo. De cuatro añitos le cogí yo que él quedó conmigo. Y así como todo el tiempo ha sido esto mi trabajo, que yo estaba con él. Los papás también por las situaciones económicas migraron hace... El papá es 16 años que migró. La mamá también, ella vino estando 11 años. Darwin vivía toda y siempre aquí con nosotros, con la familia. Primeramente pasó con mi... quedó con mi mami. Después ya no, mi mamita a mí ya tenía esa edad, entonces le cogí yo a mi papá porque se enfermó. Él era tan ágil para todo, él era bien, no sé cómo puedo decir, como todos los niños, era contento, era bien ágil para las cosas. Era para el estudio, era tan bueno, estudiante. Estaba, no digo, durante toda mi jornada que pasó conmigo, era bien lindo mi abuelo. Y últimamente él se dedicó a ir tan rápido, se dedicó a ir. Él decía, a la mamá dijo, mami, váyase, adelante, vaya usted. Si usted llega, mami, allá, yo enseguida salgo. Yo también, mami. Al año que llega mi hermana allá, se dedica a ir, porque de primera él no quería ir. No, mami, yo ya, ya, ya estoy, ya estoy aquí, estoy con la abuelita, ya no me voy a ir. Mejor usted, ya dijo, mejor mami, hagamos la casita, para que ustedes también vengan, entonces para que ya no ir nadie. Y de ahí entonces, ya dispuestos, los papás dispuestos, ellos a hacer así como estaban, ellos también deudados del viaje, vuelta de la mamá, se dedicaron vuelta nuevamente a armar la casita para el hijo. Mejor dicho, ellos ya pensaban venir así en la casita y venir nuevamente a la, y hacer su hogar aquí en el Ecuador. Y de ahí entonces, últimamente dice, tía dice, no ha de saber una, qué, mijo, digo, qué está pasando, vuelta, así como estoy conversando ahorita, digo, mi tía, dice, y yo digo, mijo, qué pasa, vuelta, no ha de saber una, dice, vuelta, me di unas ganas de irme allá, dice, a conocer a, él le trataba, dice, me voy a conocer a mi viejo, dice, me voy a conocer, dice, a mi papi, dice, en vivo y en directo, dice, porque ellos dicen que ya van a venir, dice, pero me da ganas, me da ganas de irme, dice, me da ganas de irme, dice, y voy a decir a mis papis que me apoyen, y yo de por vuelta, digo, usted dijo, ya no va a ir, ya dice, no, me voy a ir, a estudiar allá, dice, me voy a ir, tía, dice, porque aquí ya estoy en, en décimo estaba ahí en el colegio, y, y nada, pues, dice, mami, tía, me voy, dice, al colite, dice, él siempre me decía, al colite, tía, decía, al colite, esa palabra, yo no. Y ahí dice que, no, tía, dice, yo me voy a ir, y dice, voy a ver cómo es esa tierra allá, dice, me voy a venir bien, dice, cómo, dice, puede ser que esté mi futuro allá, dice, yo voy a estudiar día, allá, dice, yo voy a decir a mis papis que me apoyen, y yo, digo, nada, ya yo dije a mi hijo, digo, ya no puedes ni apoyar, ni atajar, digo, ahorita es decisión suya, digo, ya no puedo, digo, ¿cómo puedes ir, digo? Ya no puedes, se dedico, digo, ¿cómo puedes hacer nada, digo, porque ni a mi hijo pude atajar, digo, él también se dedicó a ir, digo, él ya me volvió, digo, ya dice, no, tía, dice, puede ser que mi suerte esté allá, dice. Yo voy a pedir a mi morenita, a la virgensta de Guadalupe, para que me llegue. Darwin Cabrera es un joven ecuatoriano, nacido en la provincia de La Suay, de apenas 18 años, que vino a Estados Unidos tras el sueño americano, con el deseo de encontrarse con sus padres, en el camino o tratando de escapar de la patrulla fronteriza, el joven cayó en un canal de aguas putrefactas, se ahogó y su cuerpo fue encontrado algunos días después en estado de descomposición, lo que hizo difícil su reconocimiento, por un lado, pero también el hecho de que sus familiares puedan velar, sus amigos puedan velar su cuerpo, sus restos. Tuvimos que convertirlo en cenizas para entregarlo a los familiares. En este lamentable caso para todos los ecuatorianos, un joven que vino tras el sueño americano, perdió la vida. Algo que no quisiéramos que volviera a ocurrir con otro ciudadano ecuatoriano, con una vida joven o con la vida de un niño nuestro. Y aquí salió el 7 de mayo, el 7 de mayo salió de aquí, porque nosotros andábamos a arreglar los papeles, y yo no sé cómo, cómo se dieron a mi número de celos, pero cómo, digo, Dios mío, pero cómo, si él no llevaba mi número de teléfono, Dios, él lo llevaba solo en la mente, y yo digo, pero cómo, digo, él no ha de ser muerto, porque él cómo, digo, va a dar vuelta a las autoridades mi número de teléfono para que ellos me llamen a mí. Faltando dos días para el mes, el ha fallecido, porque él ha muerto el 5 de junio. Él ha muerto el 5 de junio, y a mí me vinieron a avisar, me dieron el comunicado el 12 de junio. El 12 de junio me vinieron, me llamaron, no sé si fue de Quito, se fue de Cuenca, pero me hicieron la primera llamada que decían que se fue y... y se acabó en el camino. Y él era tan chévere, tan buen, joven, sin querer, sin ser juez, con los sueños, ir a estudiar allá y a ver a los papás, eso fue. No alimentemos falsas ilusiones. No pongamos en riesgo la vida de nuestros familiares. El llamado sueño americano únicamente enriquece a los coyoteros, negocio ilícito, casi tan lucrativo, como el narcotráfico. Defendamos la alegría y la vida en el Ecuador. Nuestro país es un país de oportunidades, es un país que ha tenido un cambio positivo, excelente en educación, en salud, en crédito, en vías, en desarrollo local. Allí hagamos realidad nuestros sueños. Yo quisiera decir, como soy madre, como yo soy madre de mis hijos, yo quisiera que todos los jóvenes que están para migrar, quisiera que no salgan, que no hagan como pasó con mi sobrinito, el Darwin, sigamos en adelante. Nuestro futuro está aquí mismo. Nuestro futuro está para la vida. Cosas materiales no nos importan. Jóvenes, yo les digo, no se vayan, no se vayan porque es tan dura la vida perder un ser querido, así como yo estoy perdiendo. Un ser querido tan joven, la palabra mismo dice migrar. No salgan jóvenes. Disfruten su vida aquí. Disfruten su juventud aquí. No destruyan su vida migrando, porque el dinero no es más que la felicidad de una familia. Ya no lleven, ya no lleven a sus hijos. Regresen, tengan su pronto retorno para acá al Ecuador, porque eso es lo más importante, la familia mejor aquí en Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!